si van dos soldados en una moto y la moto se asienta cuatro de los dos o dos se cae el de atrás no papi el de adelante ninguno no se dan ahí como no se van a caer y papi porque van soldados varía este como queda un mago después de comer un mago después de comer la moto no se va más gordito varía cuál es la fruta más divertida la fruta más divertida a los 6 la naranja porque la montaña es considerada la montaña porque el volcán es considerado la montaña más limpia el volcán el volcán agordó sainán y cae como así hay barrio porque el primero día ceniza y después la gordo este es porque cuál es el animal que cuando muere cambia de nombre cuando me cambia de nombre guanada cuál es el escarabajo porque cuando muere queda escala arriba a donald usa teclado y mickey mouse cuál es la única cuál es la ciudad que no tiene iglesia la ciudad que no tiene iglesia nada manito cuál la ciudad de hierro dos palabras que tengan tildes dos palabras que tengan tildes llamaron matilde y clotilde gordo y te iba a echar un chiste que se te iban a caer las nalgas de la risa pero ahora que te paraste que te vi la anda queriendo ya se la echar para que la banda ya tiene un cd un putiparrero bajando un cabello un cabello cambiando foco tú pareces una vaca elevando barrilete a ti que te hagan el tetero por la mucca para no verte la cara ahhh cuando va a grabar el piano ahhh